Proyectos formativos Una estrategia pedagógica y didáctica ¿Qué es un proyecto formativo? Un proyecto formativo es un conjunto articulado de actividades para abordar un problema del contexto, buscando una o varias evidencias que se constituyen en productos y de esta manera contribuir a formar el talento o los desempeños en los estudiantes. ¿Cuáles son las características de un proyecto formativo? Ayuda a la resolución de un problema del contexto Permite la gestión del conocimiento Explicitar el trabajo colaborativo Y beneficia a la persona y también a la comunidad ¿Qué no es un proyecto formativo? Realizar actividades recreativas y lúdicas Definir un concepto Buscar información sobre un tema Realizar actividades manuales O resolver simplemente complizos cognitivos Ejes claves para planear un proyecto Vamos a mencionar algunos aspectos formales Todo proyecto formativo Todo proyecto formativo se enmarca en un problema Asimismo, se debe explicar el título Los resultados de aprendizaje que se conseguirán en un determinado periodo Las evidencias Las actividades a trabajarse Que están en relación a las competencias Y los instrumentos de evaluación A continuación, vamos a describir cada uno de estos elementos El primer elemento es tener claro En qué asignatura se va a trabajar este proyecto formativo El nombre o los nombres de los docentes Y el total de horas que va a implicar la ejecución O la realización del proyecto formativo El segundo aspecto se refiere al título del proyecto El título de un proyecto formativo Debe ser significativo para los estudiantes Es decir, que debe generar interés Debe mostrar utilidad Y debe generar curiosidad Por lo tanto, no es sin tema Se puede determinar al inicio o al final de la planeación El tercer aspecto se refiere a las competencias Nosotros ya sabemos que las competencias son actuaciones integrales Enmarcadas dentro de un problema Por lo tanto, buscan la resolución de los problemas En un contexto real o determinado Ahora bien, si las competencias se encuentran explícitas dentro del currículum Solamente es necesario mencionarlas En caso de no estar explícitas Entonces es necesario describirlas Cuando hablamos de las competencias Como ya hemos ido trabajando anteriormente Hablamos de las competencias genéricas De las competencias específicas Y de las competencias básicas Recordando, sabemos que las competencias genéricas Son comunes a diferentes ocupaciones y profesiones Como por ejemplo, la gestión de calidad O la investigación Mientras que las competencias específicas Son propias de una ocupación o profesión Por ejemplo, en ingeniería industrial La adaptación de equipos Para la producción de productos O prestación de servicios Las competencias básicas Son esenciales para vivir en sociedad Son claves para la vida Por ejemplo, lectura y redacción Como nociones de matemáticas Dentro de un proyecto formativo Se trabajan tanto las competencias genéricas Las competencias específicas Y las competencias básicas Eje 4 Resultados de aprendizaje Los resultados de aprendizaje Indican sobre todo Los logros o los resultados Que se van a alcanzar con el proyecto Siguiendo la planeación curricular Esto equivale a los aprendizajes esperados Las metas formativas Y se trabaja con competencias Los resultados de aprendizaje Se asocian a cada competencia Es decir, que cada competencia Debe tener sus respectivos resultados De aprendizaje Eje 5 Problemas del contexto Los problemas del contexto Son los retos del entorno Que se van a lograr con el proyecto Estos retos pueden ser De orden personal Académico Científico Comunitario Ambiental Además de que ponen O además de que Se componen De una necesidad Y de un propósito O pregunta Es decir Que al momento De redactar El problema del contexto Esta se puede hacer En forma de pregunta De necesidad O bien En forma de un propósito O reto Cuando hablamos Del problema Del contexto Recordemos Que partimos De una necesidad Esta necesidad Se tradice En un reto De pasar De una situación Dada A una situación Ideal O esperada La cual Se desarrolla En un entorno Con sentido E implica Un análisis Por parte De los estudiantes Y Como resultado Tenemos El logro De la meta Y por consiguiente Cubrimos Con la necesidad Los problemas En un primer momento Pueden ser De alguna manera Planteados Por los estudiantes Perdón Por el docente Y posteriormente Se puede negociar Con el estudiante ¿Qué no son Los problemas Del contexto? No son Preguntas Conceptuales No es Describir Situaciones De la vida No es Identificar Información En un documento No es Emplear Fórmulas De manera Mecánica Ni abordar Actividades Bíblicas El eje 6 Se refiere A las evidencias Como ya hemos Mencionado Las evidencias Son productos Que demuestran El logro De los resultados De aprendizaje O metas formativas Se obtiene A partir De las actividades Del proyecto Entonces Las evidencias Son pruebas Concretas Y tangibles De aprendizaje Son los Productos Es decir Que los resultados De aprendizaje Se evalúan Con evidencias Las evidencias Nos indican Si se lograron O no Los resultados De aprendizaje El eje 7 Se refiere A las actividades Las actividades Son acciones Concretas De formación Que van a realizar Los estudiantes En el proyecto El presente cuadro Nos muestra Algunas actividades Que podemos realizar Desde el momento De la apertura Por ejemplo En este momento Presentamos El proyecto Definimos Normas de trabajo E implementamos El trabajo En equipo En el segundo momento Denominado Análisis De saberes Previos Recuperamos Los saberes Previos Que tienen Los estudiantes Con respecto Al proyecto Y también Al problema Por resolver Para ello Podemos utilizar Algunas Acciones Como ser Análisis De casos Mapas Mentales Preguntas Abiertas Lluvias Ideas Etcétera En un tercer momento Podemos trabajar La gestión Del conocimiento La misma Que nos permite La búsqueda La organización El análisis La comprensión La adaptación Creación Y aplicación Del conocimiento Necesario Para realizar El proyecto Y resolver El problema Del contexto Para ello Podemos utilizar Las siguientes Acciones Estudio de ejemplos De los productos Que se pretenden Lograr En el proyecto Construcción De los conceptos Claves Mediante un mapa Miental O conceptual Asignación Perdón Asignación De buscar Y analizar Los conceptos En determinadas Fuentes bibliográficas Y analizar Un caso O situación Que tenga Semejanza Con el que Se va a trabajar Empleo De la cartografía Conceptual Con fuentes Bibliográficas Otro aspecto A considerar Sería El diagnóstico O la contextualización Es importante Conocer El contexto En el cual Se va a desarrollar El proyecto Para la resolución Del problema Una vez Que ya tenemos Todos estos elementos Aplicamos El proyecto Y para ello Podemos definir Algunas acciones Que nos Permitirán Resolver Y alcanzar Los resultados Esperados Finalmente Socializamos Los logros Del proyecto Y valoramos Los logros Obtenidos Para mejorar Y compartir El producto O productos Del proyecto Además También se integran Las evidencias En el portafolio Para realizar La coevaluación El diseño De los portafolios Como evidencia Serán trabajados Posteriormente El punto 8 Se refiere A las actividades De evaluación No debemos Olvidar Que En este proceso Es necesario Realizar Una evaluación Formativa Para ello Podemos utilizar Diferentes Instrumentos Como ser Registros De observación Lista De cotejos Escalas De estimación Y rúbricas O mapas De aprendizaje Este aspecto No lo vamos A desarrollar Porque ya lo hemos Ido Trabajando En otras oportunidades Les invito A revisar Los videos Que hablan Con respecto A la evaluación Pero en este cuadro Pueden analizar A qué se refieren Los instrumentos Qué ventajas Y desventajas Se encuentran En cada uno De ellos Además Debemos recordar Que uno de los aspectos Claves Dentro de la evaluación Son las rúbricas Y existen Dos tipos De rúbricas Las rúbricas Analíticas Y las rúbricas Sintéticas Las rúbricas Analíticas Son aquellas Que evalúan Los diferentes Elementos O componentes De la competencia Un ejemplo De ello Es el siguiente Cuadro Mientras que Las rúbricas Analíticas Son aquellas Que evalúan Algunos aspectos De la competencia O de las actividades A continuación Este cuadro Nos muestra Los niveles De logro De los estudiantes Ya consolidados En una rúbrica Este aspecto También ya ha sido Trabajado Y les invito A ver Aquellos videos Que refieren A esta temática Finalmente Después de cumplir Los ocho pasos Anteriores Tendremos Un proyecto Formativo Aquí les presento Un ejemplo De un proyecto Formativo Organizado Y estructurado En una V Se los dejo El ejemplo Para que puedan Analizarlo Y ver Sus diferentes Componentes Sin embargo Describiremos En líneas Generales Algunos De sus elementos Fíjense En la parte Inferior Tenemos El problema Que ya sabemos Que lo podemos Formular Ya sea En forma De pregunta De necesidad O en forma De pregunta De reto Además Que debemos Considerar Cuáles son Los resultados Esperados En nuestros Estudiantes La misma Que debe Tener relación Con las evidencias También Se explicita Los instrumentos De evaluación En este caso Se trata De una rúdica También Se describen Las actividades Que van a Desarrollar Los estudiantes Hasta llegar A la socialización Del documento Y está Explicitado El proceso De evaluación En sus Diferentes Niveles Diagnóstica Continua Formativa Y también Sumativa Dentro De lo que Es el Estándar Podemos Ver Que en este Aspecto Se concreta Lo que se Quiere lograr A través Del proyecto Y la temática Y la integración De las Diferentes Asignaturas Gracias Gracias Por compartir Experiencias De las ім my 건 De las Nuevas Her En toxic